El sitio web del Instituto Nacional de Ciencias Forenses inició a registrar el seccionamiento corporal o conocido como decapitación o desmembramiento desde el año 2012. A partir de esa fecha hasta abril del presente año, la entidad ha reportado 217 víctimas por desmembramiento, 140 corresponden a hombres y 77 a mujeres. En el año 2016 se elevó la estadística dejando 61 víctimas por desmembramiento. Durante este año hasta el mes de abril, según el INACIF, ha dejado 20 víctimas por la misma causa. Según investigadores del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, indican que más del 90% de los casos podrían ser atribuidos a pandilleros y que los sectores donde más ocurren estos macabros sucesos es en el departamento de Guatemala, principalmente en los municipios de Chinautla, San Pedro de Ayampuc, Pilla Nueva y en la ciudad capital. Esas autoridades indican que la mayoría de víctimas son miembros de la misma pandilla o de los rivales. Esto en lucha del poder. También algunos de los casos son utilizados como un rito con los nuevos integrantes a las clicas, como una forma de imponer temor y son pocas las víctimas ajenas a esas estructuras criminales. Asimismo, las fuerzas de seguridad indican que el rencor es mayor contra las mujeres, por lo que en esos grupos son tratados como un objeto y no como seres humanos. Asimismo, las fuerzas de seguridad indican que el rencor es mayor contra las mujeres como un objeto y no 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 como un objeto. Asimismo, las fuerzas de seguridad indican que el rencor es mayor contra las mujeres como un objeto y no como un objeto y no como un objeto y no como un objeto.